Warriors han desbloqueado el remake de la ficha de personaje de KOF de KA, por llegar a los 95.000 suscriptores, muchas gracias a todos, así que empecemos con su video. KA pronunciado correctamente como K-Dash, es un personaje que apareció por primera vez en The King of Fighters 99, siendo el líder del nuevo hero team y el nuevo protagonista de la saga. En contraste con los otros protagonistas de la serie, KA fue hecho para ser un héroe oscuro. Los orígenes de el se pueden encontrar en el juego para Arcadia de la compañia Saikyo, y que lleva por nombre The Fall Angels, Daraku Tenshi en Japones. El lanzamiento del juego fue en 1998, y era protagonizado por un personaje gótico en pantalones de cuero llamado Kudu, junto con un oficial de policía cibernético de nombre Harry Ness. El hombre responsable por el diseño de ambos personajes, Shinichi Morioka migro a SNK poco tiempo despues de que el juego saliera publicamente, por lo que elementos de Kudu y Harry se utilizaron para los nuevos diseños de KA y Maxima. Como resultado, KA luce casi identico a Kudu, su nombre fue tomado de un clon de la novela Blue Knight Berserga Monogatari, que proviene del mismo universo de la serie anime Armored Trooper Buttons. Durante el temprano desarrollo de KOF 99, los desarrolladores tenían contemplado que la aparición de KA sirviera para remover de la plantilla a los personajes de Yori Yagami y Kyo Kusanagi, pero esta idea fue descartada rápidamente por ser absurda, y los dejaron, al menos, como personajes ocultos. El nombre real de KA es desconocido, como un niño normal vivía tranquilamente con su hermana Seira, pero cierto día es capturado por la organización NES, un grupo delictivo que se dedica a realizar experimentos genéticos, de robótica y biotecnología. Aquel niño queda bajo la custodia de la organización y es entrenado para convertirlo en una especie de arma humana, junto con otros menores. Luego de que NES estuviera al tanto de los eventos ocurridos en los torneos KOF, centra en su mirada en Kyo Kusanagi, el cuatro veces campeón del torneo KOF, y uno de los hombres más poderosos del planeta, gracias a su sangre Kusanagi. Por todo ello, NES envía a sus hombres para capturar a Kyo una vez que Orochi es derrotado, y con él comenzar una serie de experimentos para beneficio propio. El plan consistió en utilizar el ADN de Kyo Kusanagi para crear armas humanas, en base a su descendencia, y es por ello que uno de los jóvenes secuestrados por la organización, serviría de prueba. Luego de varias pruebas, el sujeto fue contemplado como un éxito, y se le asignó el nombre de K, en referencia a Kyo Kusanagi. K ahora poseía las células de Kyo en su cuerpo, y la habilidad para crear el mismo fuego sagrado, pero debido a su falta de capacidad para dominarlo, le fue asignado un guante especial, que le permitiría controlar mejor su nuevo poder, y así evitar destruirse a sí mismo. En la saga de NES, posteriormente K es contemplado por NES para participar en el nuevo torneo de KOF 99, organizado por ellos, buscando así poner a prueba sus habilidades al lado de otro humano modificado, Maxima. El motivo de su incursión a la competencia fue que ambos tuvieran encuentros con otros grandes peleadores, y pudieran recopilar datos de combate que serían utilizados para beneficio de NES. Debido a que Kyo llevaba un año desaparecido, Benimaru logra conocer a K y Maxima, y al percatarse de que ambos pueden tener información sobre Kyo, es que se une a ellos para entrar al torneo. Gracias a que la nueva modalidad de la competencia sería en equipo de 4 peleadores, es que Shingo decide unirse a ellos para así poder descubrir el verdadero paradero de su amigo y maestro. Heidorn, quien está al tanto de los movimientos de NES y de K, logra seguir de cerca cada paso que dan, con ayuda de sus hombres y base de operaciones dentro de su parte general. El equipo de K tras llegar a la final del torneo, es llevado a unas instalaciones subterráneas, donde podrán conocer a los organizadores. El equipo finalmente conoce al anfitrión, un hombre llamado Chrysalid, uno de los altos mandos de NES. K y compañía se ven obligados a pelear contra este individuo, y tras derrotarlo fácilmente les revela sus verdaderas intenciones. Chrysalid les explica que esa batalla le sirvió para tomar todos los datos de combate de los peleadores del torneo, mismos que les serán de utilidad para incrementar su fuerza. Les revela también su plan de dominación mundial, que consiste en utilizar cientos de clones de Kyokusanagi, y que se encuentran listos para atacar varias ciudades del mundo. Heidorn, quien está observando de cerca la situación, se sorprende por el plan de Chrysalid y de NES. Es entonces cuando Chrysalid cuestiona a K, comentándole si recuerda su pasado o quienes son sus padres, pero el responde no poder hacerlo, y entonces Chrysalid le revela que en realidad es un clon suyo, algo que luego se sabría que es al revés, y que fue usado por NES para recopilar datos de los mejores peleadores del mundo, dando así paso a la batalla final. Luego de una complicada batalla, Chrysalid es finalmente derrotado por el Hero Team, y sin dudarlo, deciden escapar del lugar. Los caminos de Benimaru y K se separan, pero no sin antes encontrarse con Kyokusanagi, que para sorpresa de todos, no da explicación alguna. Sus caminos se separan, y debido al acto de rebelión por parte de K y Maxima, varios hombres de NES buscan capturarlos. Ambos personajes se vienen obligados a pelear contra una gran cantidad de soldados armados que buscan detenerlos, pero gracias a la fuerza y destreza de Maxima, es que ambos logran encontrar la manera de escapar de las instalaciones. Una vez a salvo, ambos seguirían juntos como compañeros en su búsqueda de obtener respuestas sobre sus vidas pasadas y lograr detener a la organización NES. Para el torneo siguiente de KOF 2000, Kai y Maxima se unen a los mercenarios Vanessa y Ramon, dos agentes especiales encubiertos de una división de los Sicari Warriors, comandada por Link, uno de los hombres mas fieles a Heidern y cuya misión es investigarlos mas de cerca. Durante su camino por la competencia se ve obligado a enfrentar a un poderoso enemigo, conocido como Anti-K, un nombre clave, y que justo como el, posee un guante especial que le permite controlar el hielo, para de este modo poder combatir contra el poder de fuego de K. El Anti-K se presenta como Kula Diamond, y es la encargada de detener a los traidores K y Maxima, y llevarlos de nueva cuenta ante la organización NES, pero K y los demás logran evadirla, no sin antes enfrentarse. El Hero Team logra llegar hasta las finales una vez mas, y así poder conocer al anfitrión del torneo. El sujeto se presenta como Zero, y se adjudica todo lo ocurrido durante la competencia. Vanessa y Ramon se sorprenden al notar que el individuo es idéntico a su comandante Link, y es el quien les explica que asesinó al original, y se hizo pasar por el, para ganar terreno dentro de las fuerzas armadas de Heidern. De igual manera, Zero les explica que su intención para crear el torneo de ese año, era poder enfrentarse a oponentes realmente poderosos, y así reunir la energia suficiente para su arma de destrucción masiva, el Cañon Zero. Ante el asombro de todos, Zero utiliza la energia reunida hasta el momento para activar el arma, y destruir una ciudad entera. Zero les informa que debajo de las instalaciones donde se encuentran, existe un generador que reune toda la energia de sus rivales en combate, afirmando tambien que Ness ya no le es de utilidad, y que seguirá su propio camino con ayuda de su arma. Dando asi paso al encuentro final. Kai y los demas logran vencerlo tras una complicada batalla, pero finalmente, los 4 miembros del equipo quedan separados tras comenzar a colapsarse las instalaciones subterraneas. Zero, en un ultimo intento por vengarse, busca usar la energia acumulada por el generador, y destruir una nueva ciudad, pero su control remoto comienza a fallar. Ademas de que Heidern, se anticipo a sus planes, y logro neutralizar al clon de Link y arrebatarle el control remoto de reserva que usaria en caso de que Zero fuera derrotado. Mientras tanto, aparecen 2 mujeres misteriosas al lado de Zero, y le advierten que tras haberse rebelado contra ellos, no tiene futuro alguno. Por su parte Kula, el arma anti K, logra llegar hasta el espacio donde esta el cañon Zero, y junto con su acompañante Candy, logran destruir el arma y acabar definitivamente con los planes de Zero. K es despertado por Maxima luego de que quedara inconsciente y estuviera soñando con una niña que lo llamaba hermano. En ese momento Whip aparece delante de ellos, y el no duda en relacionarla con su hermana. Whip le comenta sobre la relacion que existe entre ambos, y Maxima cuestiona a K si en verdad deben creerle. Decidido, K le responde que hara lo que crea conveniente y se desprende de aquel guante que le permite controlar las llamas Kusanagi. Para KOF 2001, K ya se encuentra trabajando de cerca con Maxima y Whip, para participar en el torneo que de nueva cuenta esta organizado por NEST. Sabiendo que la organización los estará esperando para ajustar cuentas de una vez por todas, deciden aceptar a Lin, un miembro del clan Hisoku, que en el torneo anterior hizo equipo con Benimaru y que busca venganza contra Ron, el asesino de su pueblo que ahora trabaja para NEST. Con el equipo completo no dudan en abrirse camino en la competencia para destruir a sus enemigos de una vez por todas. La final se desarrolla entre el Hero Team y el equipo de Japón, pero luego de que Iori irrumpiera en la batalla final para confrontar a Kyo, Kai y los demás son declarados ganadores de la competencia, y en pleno estadio son testigos de como un gigantesco dirigible se aproxima a ellos. Se les pide que ingresen en el para ser llevados al lugar donde podrán recibir su premio como equipo ganador, pero en realidad estaban siendo llevados a un encuentro contra sus enemigos. Ya dentro del dirigible y a miles de metros de altura conocen a su primer enemigo, el verdadero Zero. Este les revela que el oponente que enfrentaron el torneo pasado era un clon suyo, que se reveló contra la organización. A su lado y listos para el combate se encontraban Chrysalid y Ron, para sorpresas de K y Lin. La batalla grupal tiene lugar, y una vez finalizada con el equipo de K como triunfador, Zero Lex explica que ahora que lo han derrotado serán llevados ante los verdaderos líderes de la organización, mientras que el aceptará su derrota y se quedará dentro del dirigible ante su inevitable caída contra la tierra. Una vez que dejan el dirigible, se percatan que ahora están dentro de una inmensa base espacial, que es en realidad la base de operaciones de la organización NEST. K y los demás logran estar frente a frente con los líderes del grupo, que se presentan como NEST, Misty e Ignis, quien se supone que seria la maxima figura dentro de la organización. Un hombre adulto, llamado NEST, se muestra como un clon mas que fue utilizado por el mismo Ignis, para ocultar las apariencias y controlar todo desde las sombras. Ignis le revela a K y los demás lo orgulloso que está de que lograran ganar el torneo, adjudicándose tal hecho como una victoria personal. También revela que para que pudieran tener éxito como peleadores, las memorias de K y Kula deberían ser eliminadas por completo. En ese momento, Ignis se dispone a confrontar a sus creaciones y les advierte que una vez que sean vencidos, su nave viajará directo a la tierra, para que así el pueda comenzar su legado como dios de un nuevo mundo. A pesar de tener la pelea mas complicada de sus vidas, K logra derrotar a Ignis y frustrar sus planes de dominación mundial, provocando que Ignis pierda la cordura y no pueda aceptar su fracaso. En ese momento, Ignis opta por dirigirse a una especie de mando de control y les dice a los ganadores del torneo que si no puede ser el dios del nuevo mundo, se convertirá en el demonio y los destruirá a todos estrellando su nave contra la tierra. A pesar de que la nave se estrella de directamente en el océano, todos logran salir ilesos. Una vez en la tierra, Lin le expresa que no cree que Ron haya muerto tras la batalla final y decide marcharse. Maxima por su parte les dice a todos que irá a la tumba de un viejo amigo, y Whip acepta su destino como el clon de quien fuera la hermana de K. Diana y Kula se encuentran junto con ellos y es K quien extiende su mano a Kula en señal de paz, para que así todos puedan comenzar su nueva vida y continuar con su lucha de saber quiénes son en realidad. En KOF 2003, Jin Getzai visita a K y Maxima para pedirles que entren al torneo. Jin siente una onda de energía oscura alrededor de la competencia de ese año y está buscando la manera de investigar puesto que Kenzo y Bao no podrán participar por su entrenamiento, mientras que Athena ha decidido formar equipo por su cuenta. Participan en el torneo pero a pesar de no llegar a las finales, K queda bastante perturbado por la presencia del nuevo grupo enemigo, que se hace llamar los de la tierra distante. Al final de KOF XI, K y sus compañeros de equipo son invitados por Heidern para que sean testigos de un informe relacionado con el grupo de los de la tierra distante. Heidern les informa que tienen el cuerpo de Magaki, quien sería el organizador del torneo, pero repentinamente son atacados por dos individuos que roban el cuerpo de Magaki. En KOF XIII, K no estaba interesado en participar en el torneo, hasta que Jin le hace una llamada al apartamento donde se encontraba junto con Maxima. Una vez que se entera que Jin y Kula ya están inscriptos en el torneo, no le queda más remedio que entrar en contra de su voluntad. En KOF XIV vuelve a participar junto con Kula y Maxima. Al final, son invitados nuevamente por Heidern para contarles sobre todo lo relacionado a Verse, el jefe final de dicho torneo. Sin embargo, es Maxima quien hackea el sistema e investiga un poco más, y se enteran de la resurrección de varios personajes emergidos de los fragmentos de Verse. En cuanto a su personalidad, K es una persona muy seria y fácilmente se puede molestar. Ha empezado a tratar a whip como a su hermana mayor y a Kula como su hermana menor, por lo que se descarta que ambos puedan tener una relacion como pareja, como muchos fans lo han especulado. A menudo llama a Maxima utilizando nombres como estupido o idiota, aunque confia en el como un verdadero amigo. Muy bien, ya hemos visto quién es K, empecemos con su ficha de personaje. K, edad en KOF, desconocido, fecha de nacimiento, desconocido, peso, 65 kilogramos, altura, 1 metro 83, tipo de sangre, desconocido, nacionalidad, desconocido, actores de voz. El Zoom se ha vuelto a ésta buena. ¡No pasa nada! ¡Vamos a tu casa! ¡Faja! ¡Guaaaaaaaaaaaaaaahhh! ¡Suscríbete al canal, de nuevo! COF 99 Disponibilidad Inicial Equipo K Team con Máxima, Venimaru y Shingo COF 2000 Disponibilidad Inicial Equipo K Team con Máxima, Vanessa y Ramón COF 2001 Disponibilidad Inicial Equipo K Team con Whip, Máxima y Lin COF 2002 Disponibilidad Inicial Equipo K Team con Whip y Máxima COF 2003 Disponibilidad Inicial Equipo K Team con Whip y Máxima COF Maximum Impact Disponibilidad Inicial Equipo sin Equipo COF Maximum Impact 2 y COF Maximum Impact Regulation A Disponibilidad Inicial Equipo sin Equipo COF 11 Disponibilidad Inicial Equipo K Team con Qla y Máxima COF 13 Disponibilidad Inicial Equipo K Team con Qla y Máxima COF 14 Disponibilidad Inicial Equipo K Team con Qla y Máxima 5 curiosidades de K 1. En la parte trasera de la chaqueta de K se lee la frase A Beast of Prey, que viene a significar la bestia que caza 2. En un principio se planeó de que Another K estuviese como personaje jugable, antes que él Sin embargo, los creadores desecharon su prototipo dejando al personaje como striker para K en KOF 2000 3. En Neo Geopardo Coliseum puedes elegir un color alternativo de K En PlayStation sería con R1 más cruz, y este tendrá un traje rojo y cabello blanco, pero lo más curioso es que sus llamas cambiarán de color naranja a verde, haciendo una clara referencia a Ash Crimson 4. Su traje alternativo de KOF Maximum Impact es el más usado como un personaje alternativo por los fans del Mugen, ya que editan una versión más mejorada de K con poderes más siniestros 5. El Super D3 de K en KOF Maximum Impact 2 es devastador y no se ve venir, ya que no avisa con un destello cuando se realiza, parece que está caminando normalmente cuando lo hace En cambio, en KOF Maximum Impact 3 fue nerfeado, ya que ahora si avisa con un destello cuando se realiza, y pierde ese factor sorpresa que tenía en el 2 Algunos datos curiosos de K, odia el ejercicio, los torneos KOF y los dulces, su hobby es ninguno, su comida favorita es la carne seca, el deporte que domina es ninguno porque los odia, sus gustos son desconocidos ¡Suscríbete al canal!